Hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, señor. ¿Qué está viniendo? ¿Qué es, señor? Mire, joven, soy discapacitada. Yo, pues, pues, estos dulcesitos no tienen ningún costo, con lo que usted me puede ayudar. ¿Ah, no cuesta nada? No, no, nada, joven. Es voluntario, pues, ¿no? Con lo que usted puede ayudar. Una monedita. Ahorita nos llevamos unos, ¿no? Sí. Pues, mire, ahorita nos llevamos unos, le damos una moneda, señor, pero yo no tengo otra propuesta. Le damos otra propuesta. Pónganos atención, vale, señor. A ver, dígame, dígame. ¿Le cambio todos sus dulces, señor? Sí. Por lo que tengo aquí en las manos. Ay, pero no alcanzo a ver, joven, discúlpeme, le digo que soy discapacitada. Ah, sí, está la cosa, señor. Sí, está la cosa, ahí. O sea, lo que tengo aquí es misterioso. No le puedo decir qué es, no lo puede tocar, pero yo le quiero proponer, si me lo cambia, por sus dulces. Joven. Ay, no, joven, ¿cómo cree? Es que la verdad, mire, yo de esto me mantengo, joven. No tiene ningún costo. A lo mejor no valen mucho, pero, pues, con esto, con lo que yo gano, joven, necesito para mis gastos, para mi medicamento. Y, pues, la verdad, si se los doy, ustedes me están vacilando. Sí, sí, no, en ese aspecto sí entendemos que a lo mejor usted tiene gastos. Sí. Pero lo que queremos, más que los dulces, es que usted se anime a arriesgarse. Imagínese, señor, y si le conviene, es que ahí va la cosa. Le vamos a explicar exactamente. Mire, lo que tengo aquí en las manos, señor, es una de dos. O no le conviene, o le conviene mucho. Usted me dirá, o sea, ¿cómo o no? Ajá, pues, a lo mejor estamos haciendo algo redondante. Mire, más o menos, ¿cuánto tiene ahí en tus dulcesitos, en mercancía? Como 30 pesos, joven, pero yo le gano como 150, primeramente, yo si me va bien. Hay más cosas con lo que le da la gente, ¿no? Sí, más o menos, sí. Igual por tu forma de venderlo. Sí, sí, sí. Bueno, a pedir apoyo, ¿no? Sí. Pues, mire, señor, así está la cosa, señor. Mira, así como, aquí lo que tengo en mis manos, señor, puede ser, ¿qué? Dos, tres, cinco, diez, hasta veinte veces más caro, ¿no? Que lo que traigan. Incluso hasta más, imagínense. Puede ser más, se puede rayar, ¿no? Pero como le dije, es una de dos, también no le puede convenir. A lo mejor, hasta lo que está en mis manos, no es ni lo de un dulcecito que tiene. Imagínense, nos da su cajita, dulce, y no es ni lo de uno. Ay, no, joven. A mí se me hace que ustedes me están vacilando. Mire, la verdad, joven, si no me quieren apoyar, no hay problema, joven. Pero la verdad, no les puedo dar mis dulces, porque, que tal y que ustedes, a lo mejor, me quieren hacer algo. Mejor, gracias, joven. De veras, le agradezco. No, no, no se vaya, mire. La intención no fue ofender a nadie. De hecho, venimos de buena fe. No, joven, es que mire, la verdad, yo le voy a ser honesta. No que no me guste que se burlen de mí. Yo soy discapacitada, joven. Y de verdad, mire, me salvo ganar una moneda. No con la intención de que se burlen. No me vayan a hacer algo, joven. De verdad. Tengo insuficiencia renal, joven. Soy hipertensa. Y si ahorita también ustedes me hacen pasar un susto, me vaya a hacer daño, joven. Mejor déjenme ir. La verdad, mire, mejor no, porque yo de verdad necesito sacar algo de dinero. Mire, estoy juntando para una cirugía que necesito, para no quedarme completamente ciega. Yo no puedo alzar cosas pesadas, no puedo barrer, no puedo trabajar, joven. Yo me mantengo de esto que gano. Y si a ustedes yo les doy mis dulces y ustedes se burlan de mí, ¿qué voy a hacer si apenas a veces gano para comerme un taco, joven? No me hagan eso. Por favor, no se estén burlando de mí. No, no es burla. No es nada, es una burla. No, a mí se me hace que se estén burlando, joven. Sí, eso es con todo respeto, señor. Igual me pongo en su lugar y me imagino, pues llegan dos locos a cacatármelo, pues qué diría yo, ¿no, señor? Aún después de que ya me cortó toda esta necesidad, con más razón yo creo que se podría animar a cambiar. Venimos de buena fe, no me puedo asegurar que le va a convenir, pero venimos de buena fe. Yo creo que se podría arriesgar. Piénselo, piénselo, porque... Bueno, joven, pero seguro es que no se están burlando de mí. No, señor. De veras que no me van a hacer nada malo. No, de veras, para nada. De veras. Bueno, está bien. Sí. Pero primero me tengo que llevar los pasos. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, bueno. Ok, sí. Sí. Le voy a ver lo que tengo entre mis manos, ¿ok? Sí. ¿Están listas? Sí. A ver, a ver, tranquila, aquí no pasa nada. A ver, me sabría decir que es... ¿Para hacer un poco para recargarse o se lo puedo agarrar si me gusta? A ver, con cuidado. ¿Me sabría decir que es, señor? A ver, sintiéndolo y eso, sabría que... Con mucho cuidado. Es una... Un tactón, una cartulina, algo así. Algo así, algo así, señor. Sí. Departe, señorita. Sí, sí, es una cartulina. Vea este, chéquelo, chéquelo. Como un cucuruchito, algo así. A ver si yo le... Sí. Sí, pero como que... ¿Qué siente o qué? ¿A ver qué siente, señor? Ay, qué... Siente. ¿Qué siente que pueda ser? Son flores. ¿Flores? Son flores. A lo mejor, a ver, huelan a saber si son flores o qué tal que no. ¿A qué huelen? ¿Sí son flores? Ay, sí, son rosas. ¿Sí? Sí. Son rosas. Pues, vea, sí, el platajigo es un ramo de rosas, señor. Ay, joven. Joven, un detallito. No me diga eso, joven. ¿Y yo qué voy a hacer con rosas, joven? Ya ven, le dije que no se burlarán de mí. Por favor, les dije. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con rosas, joven? Ay, señor. Mejor regrésenme mis dulces. Híjole, es que ya no se los podemos regresar, señor. No, joven, no seas así. Mejor regrésenme mis dulces. Sí, señor. Mira, de veras, yo les dije que no se burlarán de mí. ¿Yo para qué quiero rosas, joven? Ay, señor, es que si lo hicimos con una buena intención, no pensamos que no le fueran a gustar. No, es que yo le agradezco, pero yo es que yo ofrezco un dulce, joven. Imagínense, ¿qué hago con esto, joven? Ay, señor, pero... No, tranquila. Es que... No, es que yo les dije que no se burlarán de mí. Y ahora yo qué voy a hacer, no sean así conmigo, joven. Yo me gano una moneda, joven. Y ahora qué voy a hacer yo con flores. ¿No le gustan las flores así? Mire, señor, se las puede poner, no pasa nada, tranquila. No, usted tranquila, sí. Respíreme, hay que hacer algo, señor. No se respiren, mire. Escúcheme. Es que yo les dije que no se burlarán de mí. Siempre se han burlado de mí. Ya no me hagan eso, joven. No, no es nada de eso. Toda la vida se han burlado de mí, de mi discapacidad. Se aprovecha porque no alcanzo a ver. No, señor. No se deben de burlar. ¿No le gustaron las flores, señor? Vamos a hacer algo. Pues sí, ni las alcanzo a ver cómo me van a gustar. Mire, hay que hacer lo siguiente, señor. A ver, yo le voy a dar mi palabra, señor. Aquí en las flores, señor, aparte de las flores, hay algo más. Hay por ahí algo. Algo más arriba. Si usted logra adivinarme qué, señor, yo le doy mi palabra. Que le regale sus dulces y le regale las flores de regalo por usted. ¿Cómo ve? Si usted adivina. Pero ya no me están vacilando. No, no es nada. Le doy mi palabra. ¿De veras no me están vacilando? No, no es nada de eso. No, no, no. Pero pues es que solo se sienten flores. A ver, usted sienta, por ejemplo, eso que ya estáis sintiendo. ¿Qué cree que puede hacer? Jálelo si quiere un poquito, a ver si se despega. Como que siente que puede hacer. A ver, ¿qué cree que sea? Ayúdame. ¿Qué cree que sea, señor? Eso sí trae un poquito de fíbre. Pero si adivina, señor, le doy mi palabra que le regale sus dulces. A ver, Kiki, le ayude a quitarle un poquito de fíbre. A ver, a ver, ayúdame. A ver, agarre. Agarre lo duro. A ver, señor. ¿Me sabe decir qué es eso? ¿Qué siente que puede hacer? Es un... ¿Cómo? Ok. ¿Qué? No, es un billete. ¿Un billete? Es un billete. ¿Usted cree que es un billete o está seguro? A ver, ¿es un billete o no? Sí, sí, huele a dinero. ¿Sí? Sí. Sí, sí, huele a dinero. Es para ustedes. ¿De veras, hombre? Y son sus rosas, es su dinero. Ay, como. Pero adivina de cómo es el billetito. Adivina de cómo es. Como que de qué se siente. Es como... Pues como de a 200 o de a 500, joven. Ah, de a 200. ¿De 200? ¿De veras? Sí. Ay, joven, muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven. De veras, se lo agradezco. Pero ya no sabe cuánto necesito yo este dinero, joven. No pasa nada. Yo necesito para mí medicamento, joven. Y yo salgo a ganarme una moneda diaria para juntar lo más que yo pueda. No, joven, de veras, no sabe cuánto le agradezco. Te dijo, ya me habían robado, ¿no? Sí, tenía miedo. Ok. Muchas gracias. Digo que vinimos en buena fe, señor, y de corazón se lo damos. Trate de tranquilizarse un poquitito, señor. Y, jóvenes, que... No se los voy a poner mal. La verdad, mire, hace muchos... Bueno, hace como dos, tres meses que... Igual me regalaron 200 pesos, es lo más que me habían llegado a regalar, joven, sí. Y la verdad, pues, ustedes no saben todo lo que me están ayudando. Se los agradezco mucho. Ay, señor, ahorita empezamos al que le dio, por así decirlo. Oiga, señor, pero ¿por qué no le gustaron las rosas, señor? Pues es que... Ay, joven, pues hasta malos recuerdos me traen. Ay, ¿un galán no le dio sus rosas hoy o qué? No tengo. No te dio por ahí un galán, ¿no? Imagínense, joven, qué galán voy yo a tener ahorita. Nadie me quiere, joven. No, no digas eso. No, joven, nadie. Es muy trabajadora. Desafortunadamente, joven, para una persona discapacitada, no hay muchas personas que estén al lado de uno. Ay, señor, no me digas eso. No, joven. Muchas veces nosotros nos tenemos que ganar una moneda como podamos, joven. Usted no tiene una idea, porque gracias a Dios ustedes están jóvenes y pueden trabajar. Pero nosotros que tenemos discapacidad, nos hacen a un lado, nos ignoran, se burlan de nosotros. No, pues desconocías, señor. Yo les agradezco mucho. No, y no hay que agradecer, señor, usted se lo merece. Se lo merece. Pero mire, señor, yo le doy mi palabra que él le iba a dar sus dulces, yo se los voy a regresar. Sí. Pero mire, aquí en su ramo, ¿por qué su ramo? ¿En su ramo de flores, señor? Sí. Pues como que vienen más sorpresitas, señor, ¿quiere checar qué hay? ¿De veras? ¿Quiere checar? A ver, a ver, a ver, siéntale. A ver, ahí. Ay, son más billetes. A ver, usted dígame qué es. ¿Usted cree? ¿Qué tal que es una cartera? ¿Le saque a uno? ¿Qué tal que es una cartera? Jálelo, jálelo así. Duro, duro. A ver, ahí son. Se vaya a romper. Ay, se va a romper a par, eh. Son dos diferentes. ¿Me se va a decir qué es? Ya sin desenrollarlos, ¿cómo ves si le decimos? A ver, a ver, díganlo. A ver, a ver, a ver. A ver, señor. El primero. Este, ¿cuánto será, señor? De como cuánto cree que sea. Este puede ser de 20, de 50 o de 100. De 100. ¿De veras? De 100. Y mire, ese se lo desenrollé. A ver, ¿de qué será ese? Este puede ser igual de 500 o de 200. De 200. Le estamos quedando mal. Pues mire, ahí vayalos guardando, eh. Se me hacen que sí, ¿verdad? ¿Quieres checar? Pues ya, a ver. ¿Quieres checar qué más hay? A ver, sí. A ver, aquí está, aquí está, eh. Quita por ahí un chocolatito o algo, ¿no, señor? Ay, a ver, ese, a ver, ese. Yo ya agarro dos. Yo ya agarro dos, mire. Ay, mire. Otros dos. Siéntalo, siéntalo. A ver, ¿ese rollito de qué es? Este igual se siente de 20, de 50 o de 100. A ver, ¿de cuánto es? Es de 100. De 100. Ahí está, señora. Y el otro, este, este barquillito, ¿de qué será? Este de ahí. Parece algo diferente, ¿no? De 200 o 500. De 500, señor. ¿De veras, joven? Sí, señor. Ay, no, ya ahora sí. ¿No me los van a quitar ahorita? ¿Cómo crees? No, eso es dinero. ¿De veras? De veras. Es para usted. ¿Qué es eso? Ay, vete, joven. Ay, joven, de veras. Es que no sabe cuándo me están ayudando. No, señor. Ay, de verdad. No se chillerá a mí, señor. De veras, joven, no sabe cuánto le agradezco, Dios mío, que me están ayudando. De veras, no sabe cuánto se lo agradezco, joven. ¿De qué forma les voy a pagar? No, señor. Dios se lo mandó, yo creo. De veras. Estas épocas son cuadradarios famosos. Y creo que aunque sea no mucho o poco, de corazón se lo mandamos, eh. Pero mire, ahí sobra más, eh. De veras. Más y más, ¿eh, señor? Yo creo que... Tiene que jurarnos que se nos va a hacer de noche aquí en lo que sacamos todo, eh. Mira, aquí nadie le va a quitar nada. Aquí está la cámara. Ahorita ahí está la cámara y todo. Pero a ver, voy a sacarlo de a varios porque si no... Me pongo en su cajita si quieres. Miren, se los voy a ir pasando, ¿vale? A ver, sí. A ver, ahí hay uno. Ahí hay otro. A ver, por ejemplo, esos dos, señor. ¿Es en serio? Ya, ¿cómo cree que son? Son billetes. Esos son billetes. Ah, pues, miren, los vamos a ir echando aquí en su cajita, eh. Sí. Igual se la vamos a regresar. Igual pueden ser de 500 o de 200. A ver. ¿De la derecha de qué es? Por ejemplo, este, este. ¿De qué querés que sea? De... Puede ser de 500 o de 200. A ver, ¿te atrevas a decir una cantidad? A ver, me la voy a jugar. 500. ¿Sí? ¿El otro? ¿Sí? ¿El otro? ¿El otro? Si no adivinan, me agarra un dulce, eh. A ver, ¿de qué es? 505. Ah, no nos voy a agarrar el dulce. Mira, aquí echenlo si quiere, eh. Sí, señor. Mira, a ver, vamos a sacar más. ¿Hay más todavía? Yo creo que nos vamos echando acá. Acá hay más, eh. Ponemos los dulces encima para que no se huele, ¿no? Ay, joven, ¿de veras hay más? Sí, señor, usted, chequele. ¡Zurra! Si no, se nos va a hacer de noche y luego es más peligroso. Sí. Ay, aquí hay otros más. A ver, a ver, a ver. A ver, ahí hay otros dos. Sí. ¿A ver, hay que sean esos? No, adivínelos. Para que vaya diciendo. Izquierda y derecha, a ver, usted díganos. A ver. ¿De 200 o 500? Ah, pero que igual es cuál. ¿Cuál es cuál? Es 1 y 1, pero ¿cuál es cuál? 1 y 1. Ya le dijimos una pista. ¿Cuál es el de a 200 y cuál es el de a 500? 500 este y 200 este. ¡Ah! ¿Y, señor, usted? Sí. Trae buena mano, ¿eh? Trae buena mano. Ahí está. Ponemos unos dulcesitos encima para que no se nos vayan a ver. A ver, señor. Usted, búsquele, búsquele, búsquele. Y que nada más no vayas a deshojar sus rosas. Sí, no, no, tampoco. A ver, esos dos. Ay, esos dedos, ¿cómo cree que sean? A ver, usted dígame, señor. No, son de 500, joven. ¿Sí, de 500? ¿De veras? Ay, ¿eh? Trae buena mano, señor. A ver. Joven, no, de veras, no lo puedo creer. Aquí en la orilla sobran más, ¿eh, señor? ¿Sobran más? Sí. Quedan, ¿qué, 3, no? 3. A ver. Ya agarró uno. A ver, saquen los 3. Ya, para que no se queden solitos. Aquí están. Ahí están. Aquí están. A ver, a ver las rosas, señor. Yo no le voy a rotar. Las rosas, nosotros las agarramos, ¿eh? Muy bien. A ver, a ver, ¿qué son, señor? Otro de 500. Sí, los demás, pues ya sabe cuántos son, ¿no? De 100. Eso. Son de 100, no de 100. A ver, señor. ¿Quieren que lo contemos? A ver. A ver, en la cajita. Sí. Tranquila. A ver, mire. ¿Ya está más tranquila? Sí. Sí. Bueno, creo que ya no estoy tranquila. Ya estoy muy nerviosa. No pasa nada. Mire, tenemos 500, señor. Ay, lo malo que los pegamos con Dios. Tenemos 1,000. 1,000. 1,000. Tenemos 1,500, señor. 1,500. Tenemos 2,000, señor. 2,500. Ay, Dios mío. 3,000. 3,000. 3,000. 3,500. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, Dios mío. 3,500. 4,000. 4,000. Ay, porque no quiere, ¿eh? No pasa nada. Ay, Dios mío. Usted te lo merece. De verdad es que... Tiene que trabajador. De veras no para mí. Sí, niño, seguro. Para usted todo, todo comprendido. Ay, mire con qué... Ahí está. Esto está muy difícil de desenrollar, pero acá son 1, 2, 3 de 100. 4,500. Mira, ya. Ay, a ver. 4,500. 4,500. Y esa es su dinero, señor. Ay, joven. Espérese, espérese. Nos fallaron las cuentas, ¿eh? Porque acá se escondió uno. Ya lo sacamos nosotros porque... Sí, se lo pasamos. Sí. Se lo pasamos. 5,000, señor. 5,000. Ay, no inventes, joven. Ahí está, señor. De veras, joven. Sí, señor, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, señor. Ay, joven. Ay, señor. Qué bueno. La verdad, qué bueno que le toque a usted, ¿eh? De veras es que usted no sabe cuánto le agradezco, joven. Pero bueno, señor, ¿le puse una pregunta? Dígame, dígame. Pues ya no se me ponga así. Ya tranquilice, que no se me vaya a formar, ¿eh? ¿En qué se va a hacer su inedito, señor? Ay, joven. Yo creo que con esto voy a ahorrar un poquito más para mi cirugía. Sí. Necesito una cirugía. ¿Tiene alguna idea de cuánto puse su cirugía, señor? No, joven, ¿para qué? La verdad, ni siquiera he cotizado, porque yo gano poco, joven, al día. Y a veces no me alcanza, pues, más que para mitad. También me alcanza para mis gotas. ¿Usa gotitas usted? Sí, uso gotas para el glaucoma, joven, porque mi glaucoma me duele mucho. Hay a veces que en la noche no me deja dormir el dolor. ¿Cómo es? Y tengo que cómprame mis gotas, y esas son muy caras, joven. Ah, exacto. Y las voy a ocupar para comprarme mis gotas y para ahorrar para mi cirugía, joven. De verdad, se lo agradezco. Cuide mucho su inedito, señor. Sí, joven. Cuide, señor. Mire, ahorita ahí tengo sus rosas, sus listos. Ya salgo tarde, señor. ¿Cómo es si la acompamos a su casa? ¿Vive muy lejos? Sí. Sí, un poquito, joven. Sí, ya se me hizo tarde. La acompañamos, ¿sí? ¿De veras? Sí. Ay, joven. A ver, Sebastón. De verdad no saben cuándo se los agradezco. Así que yo me llevo los listos. No los alcanzo a ver, pero que Dios los bendiga siempre.